Hola micas, como sabéis este fin de semana es el fin de semana de Black Friday, hay tiendas que lo han alargado durante todo el fin de semana y otras que lo han hecho solamente el viernes. Bien, pues yo he hecho ha sido con la lista de las cosas que quería, ver en todas las tiendas online las ofertas que tenía y ver en qué sitio me salía más barato. Pues la verdad es que he notado que he ahorrado bastante. Os voy a ir enseñando mis compras y os voy a decir lo que me han ido costando, para que veáis todo lo que se pueda borrar. La primera compra es de la tienda de la web Kimidori.es y ahí he comprado esta tinta Station, la Jet Black, porque no tenía ninguna de Station y quería probarla. Tenía esta de VersaFine y como he visto que estaba a 5,99 pues he aprovechado y la he comprado. Luego he comprado este stack de Graphics 45 de Raining Cats and Dogs. Vienen 24 diseños diferentes en hojas de doble cara. Como veis, tiene hojas de diseños muy bonitos. A mí es que los animales me encantan, sobre todo los gatos. Y cuando lo he visto, pues la verdad es que no he dudado en comprarlo. Este es igual. Este sería otro. Aquí tenemos otros dos. Aquí tenemos estos dos también. Bien. Pues os estoy enseñando uno porque paso el otro que está repetido. ¿Vale? Este sería otro. Este sería otro. Este sería otro. Este tiene recortables muy chulos también. Si lo pueden ver mejor. Ah, sí. También este con agüitas. Y este también con recortables. Este stack me ha costado con el IVA 8,79. Luego he comprado este stack también de Graphics 45. Es decir que hasta ahora casi todos los que he comprado han sido de DCWW porque me gustaban mucho los brillos, los brillos y demás que traían sus hojas. Pero desde que compré el de... ¿Cómo se llamaba? El de Botanical T de Graphics 45. La verdad es que me gustaron tanto los diseños que cuando vi estos dos no duden en comprarlos porque tienen diseños muy llamativos y muy bonitos. Este va por meses. Y como veis, mira aquí enero. Con diferentes recortables. Aquí tenemos otro muy bonito. Enero, febrero, 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 marzo. Como veis son diseños muy alegres y muy llamativos. Me gusta bastante. Más que cuando los vi por la web incluso. Aquí tenemos mayo, mother's day, día de la madre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 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 con detalles en San Halloween, como ya sabéis. También muy bonitos, muy llamativos. Los cubres son muy impactantes. Noviembre, y este es ya diciembre. Como veis, son papeles preciosos. Y por último, he comprado diferentes colores de cartulinas texturizadas para hacer algunas tarjetas. Y hasta ahora siempre he utilizado cartulinas normal, pero la verdad es que las vi y vi colores también muy chulos. Y por 44 céntimos cada una, pues he escogido varios colores. El stack de 12x12 de grafic45, no he dicho el precio, han sido 17,59. Y aparte, Midori también me ha mandado estos regalitos. Que es algo que me gusta mucho y me motiva bastante. Lo que más me gusta cuando hago los pedidos es abrir y ver los regalitos. No sé si se ve bien. Son todos en español. Pues esto es Kimidori y ahora os sigo enseñando los demás pedidos. Gracias.